Bueno, quiero contarles que estoy de visita en una escuela totalmente pública, quiero aclarar eso, totalmente pública en Eslovaquia y estoy en este momento, miren esto, yo no puedo creer, miren esto. Este es el gimnasio de la escuela, una cancha de básquet, de, ay nunca me acuerdo, es de parqué, creo que es el material este. Tiene para hacer colchonetas para hacer gimnasia, tienen, bueno, redes para jugar al volei, y acá tienen todos los materiales, tenis de mesa, trampolines, arcos de hockey me parece, acá en Eslovaquia practican hockey, el deporte más nacional que tienen es el hockey sobre hielo, si mal no recuerdo, pero bueno, tampoco pueden tener una pista de hielo, pero lo que me llamó la atención y les voy a mostrar ahora caminando por algunos pasillos es lo hermosa que está la escuela, es preciosa y es totalmente pública y por ende gratuita, miren, les enseñan hasta, bueno, aquí tienen hasta las cuerdas y demás, yo no sé si practicarán gimnasia artística acá, calculo que sí por la cantidad de cosas que veo, pero es demasiado, es muy completo. Este es un pasillo, este es un satna, satna, es un, para cambiarse el vestidor, es el vestidor, también muy lindo, todo muy, muy nuevo, muy limpio, acá está el baño, bueno, voy a entrar, el baño, miren lo que es esto, tiene una ducha y todo acá incluida, quiero recordar una cosa, público es gratis, esto es gratis. Bueno, esto voy a grabar también, aquí tienen lugares para guardar las mochilas, los casilleros, bien, bien yanqui, diríamos, pero, bueno, aquí tienen la bandera de la Unión Europea, bueno, acá se termina del otro lado, hay que salir y entrar de este lado y tienen otra hilera más de casilleros, como ven acá, esto me parece alucinante, viniendo de un colegio, porque esto es un colegio, no estoy seguro si es primario, secundario o ambas, me parece que es de primaria y secundaria, y es totalmente público, y es muy lindo. Bueno, acá tienen más casilleros, dibujos de los chicos, ahí tienen un sector aquí en el que tienen diplomas, diplomas deportivos, de equipos individuales, etcétera, aquí tienen uno de fútbol, también practican mucho fútbol en Eslovaquia. Yo vine a hacer como una presentación de mí y de lo que es Argentina, porque soy, debo ser el primer argentino que pisa este pueblo de Eslovaquia, así que soy como una novedad acá, por eso vine con la camiseta, encontré a otro niño con la camiseta argentina también, así que estuvo muy bueno. Voy a grabar esto, este es el pasillo principal, miren lo lindo y lo adornado que está, tengo un bastón acá, no sé de qué hago con el bastón, me lo dieron recién, pero miren lo que es esto, miren la cantidad de verde, de plantas, no sé, yo lo encuentro muy lindo, como dicen los chicos ahora, muy aesthetic, y vuelvo a repetir porque esto es lo mejor de todo, es gratuito, totalmente gratuito, y me dijo, miren acá tienen el típico, este estadounidense, el lugar que tiene las copas del colegio, acá hay una de fútbol, fútbol club, también son adeptos al fútbol, bueno, espero que se escuche porque están hablando a los gritos mis conocidos eslovacos, y bueno, estas son, uy, no estoy mostrando, pero en cambio la camiseta, estas son las aulas, tienen un aula allá, otra aula allá, y arriba tienen un aula particular para idiomas, también tienen en la pared pegados diplomas de los que fueron los mejores estudiantes de inglés, por ejemplo, Carolina, que es la chica con la que estoy viviendo, que es una amiga que conocí en España y la cual me invitó a Eslovaquia después, ella está en uno de esos diplomas, fue la estudiante con mejores notas de todo el distrito, por decirlo de una manera, de toda la provincia, llamémoslo así, ellos no tienen en Eslovaquia dividido por provincias porque son un país muy chiquito, deben tener la misma distribución territorial que Chaco, por ejemplo, son como Chaco de grande, entonces no tienen provincias, pero me parece muy bueno que pongan, esta estudiante fue la mejor condecorada y lo pongan en el colegio como un logro, porque así, bueno, alimentan a las ganas de los chicos por también aparecer ahí, quizás, tal vez, no sé, me parece algo interesante también. Bueno, corroboré y es una escuela primaria, no es una escuela secundaria, ¿sí? Bueno, y ahora estamos yendo a lo que es el jardín, para ver las canchas de fútbol y demás, que voy a mostrar por ahí. Esto es todo el predio escolar, todavía, aquí tienen... Oh, bueno, acá hay algo que no tengo que pisar, una especie de ritual, es un barrilete, tienen un barrilete los chicos. Acá me dice Carolina que los chicos estudian en lo que dura el verano, es una forma de estar al aire libre también cuando hace calor. Otro tipo de ritual secreto. Allá está el jardín de infantes. ¿Y esto qué es, Karol? Estas cosas. Ah, esto es para un deporte en particular, ¿sí? Ah, este es el campo de fútbol, ese de ahí. Y bueno, tienen básquetbol. Ah, claro, bueno, tienen un campo también de atletismo, digámoslo así. Este sí está un poquito maltratado, no vamos a mentir, pero lo tienen. Ah, claro, bueno, es cierto, es cierto. No se usa ahora porque está empezando el invierno, pero después lo arreglan todo para la temporada. Y esto es para correr, claro, atletismo. Este es como otro campo en el que los chicos pueden traer los arcos de fútbol y jugar al fútbol aquí también. Bueno, claro, uy, ahí está el sol. Dice que en este campo en particular es de elección gratis lo que quieras hacer, puedes jugar a cualquier cosa. Esto me dijo Karol que es, acá se le llama un arboretum, que yo calculo que será algo así como un arbolario o un herbario. Y esos árboles también están incluidos ahí, que están hechos para que los chicos estudien biología. ¿Cómo se dice la que estudia específicamente las plantas? Bueno, herbología, ponerle, no me acuerdo si es el término correcto. Pero está hecho para que estudien, me dijo Karol, directamente de la naturaleza y no solamente de lo que vienen siendo los libros. Entonces tienen estos jardincitos cerrados, tienen estos tipos de árboles. Todos estos árboles que están viendo acá son parte del arboretum. Otra cosa, otra cosa interesante, que por lo menos, por lo menos, en Resistencia Chaco, que es donde nací y viví, no vi yo. No vi en ningún lugar, en ningún colegio. No, pero está interesante. No sé si lo dije ya, pero la escuela es primaria. Creo que lo mencioné, pero por las dos lo mencioné otra vez. Es una escuela primaria. Acá tienen una especie de laguna artificial, en la que... ¿Tienen peces acá, Karol? Yo creo que sí, tal vez están muertos, no sé. Bueno, Karol ya no sabe si tienen peces o si están muertos o qué, pero suelen tener vida estas lagunitas y también los usan para, bueno, para más que nada, mirar o observar de algunas especies que puedan mantenerse acá. Pero el hecho de que tengan un laguito artificial así ya es lindo de por sí, así que qué sé yo, lo iba a mostrar de todas maneras. Bueno, ahora estamos por entrar a la cantina, al comedor. Dice, esto según Karol es comestible, pero no estoy seguro, así que no lo voy a comer. Acá está la cantina, que me dijo Karol que el menú, voy a poner el menú, el menú no es gratis, pero cuesta algo así como 70 céntimos, 90 céntimos, algo así, cuesta menos de un euro el menú. O sea que es algo muy accesible, muy, muy accesible. Me dijo Karol que son ecológicos, que esto recolecta el agua de lluvia y se utiliza aquí, no sé para qué, no sé si para tomar o lo que sea, depende de cómo lo recolecte. Yo calculo que para otros usos, no sé si toman esta agua, la verdad, pero el hecho de que recolecten el agua de lluvia y la utilicen para cualquier cosa que sea que se use el agua, ya habla de un sentido de reutilización y de un sentido ecológico interesante. Acá está el menú, acá está el menú de la semana, que sale 90 céntimos, que son estas comidas aquí. No, es no fácil. Pero son las comidas que ofrecen acá o no? No, esto es solo el video. Ok, bueno, solo ilustrativo, esto no es. No. Muy bien, Karol, esto está en japonés, todo esto está en eslovaco, eso Karol nos va a traducir un poco. Todos los días tenés una sopa de entrada. Sí, lo que tiene mucho sentido. Luego tenés la sopa principal, el primer día fue haluski, lo que pensé que comí ayer. Ok, haluski es un plato típico de acá de Eslovaquia que yo comí ayer. Milanesa, pero... Bueno, esta de acá, brachoveresne. Brachoveresne, esto de aquí es milanesa. Tienen un poquito. They have... Pues, he falado en inglés. Ellos tienen un plato tradicional acá, que es parecido, muy parecido a la milanesa de Argentina. Lo comen con ensalada, con puré, lo que sea. Y la única diferencia es que es de cerdo. Y en Argentina comemos de vaca, en general. Sí. Y luego tienes la comida que hice para ti, la pasta dulce. Ah, ok, otra comida tradicional. Y luego esto fue risotto. Arroz. Y hoy comieron pescado. Cada día tienes una salada con ella, y algo extra, como una espada o algo. Tienen el plato principal. No se escucha nada, voy a salir un segundo. A ver. Tienen el plato principal. Empiezan con una sopa. Tienen el plato principal, y tienen una ensalada y un postre al final, que es una fruta. Ese es el menú completo de todos los días. Y todo eso sale 90 céntimos. O un poco menos, o un poquito más, como mucho. Pero está en ese precio. Bueno, estoy en el comedor. Acá están todos los niños que vienen atrás de mí. Les voy a mostrar más o menos cómo es el lugar. Tienen las mesas. El lugar está muy limpio, realmente. Bueno, acá tienen todos los productos de limpieza también. Allá adentro está la cocina. En la que, bueno, cocinan. Para gran abundancia. Aquí tienen, esto no sé qué es, a ver. Un monito de vainilla. No tengo ni idea. Si alguien sabe eslovaco, me lo traduce. Más mesas. Los niños aquí se están yendo. Caro. Caro, this is like a dessert, ¿no? Sí. Ok. No? Ah, ok. Bueno, es algo dulce que... Que por las dudas me dijo que no lo toque. Así que no lo toque. Bueno, es un postre. Aquí platos. Se ve todo muy limpio, realmente. A ver. Y el comedor es bastante amplio. Pero bueno, en síntesis, es increíble que tengan todo esto y que el precio de la comida, que es optativa, eso es lo único. A ver, lo único. Es que no es que ni siquiera es reprochable, porque bueno, es la política del colegio, nada más no es todo gratis, pero esto es muy accesible. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la UNE, en la Universidad Nacional del Nordeste, pero estamos hablando de una universidad, el comedor, cuando empecé la universidad, lo pagaba 25 pesos. Y estoy hablando de 2019, pagaba 25 pesos por una comida al día. Es algo así para ellos. Es una cosa como esta. Es algo extremadamente barato que tu hijo coma en el colegio o tenga su almuerzo, digamos. Entonces, no sé, me parece una opción súper accesible. Más teniendo en cuenta que la escuela es gratuita. Entonces, no sé. Quería mostrarlo. No sé si va a haber algo más interesante para mostrar, pero en caso de que no lo haya, me decido acá. Hasta luego, amigos de Ciberperiodismo. Y bueno, hasta chau. No, 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 para, para, para. Soy Andrés Miñuela, hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta chau.